Sí, hoy tengo ganas, muchas ganas, de brindar por la mujer que creo más ha hecho por el feminismo en España en muchísimos años. Se habla mucho de feminismo en nuestro país desde hace unos años a esta parte, y es verdad que hay mujeres, hay mujeres que merecen, merecen un apartado distinto, que merecen un reconocimiento especial. Hay mujeres que demuestran una valentía que creo deberían ser utilizadas en esta lucha constante sobre el feminismo, deberían de ser utilizadas pero casi de manera cotidiana y puestas hasta de ejemplo. Yo siempre he dicho que para mí, para mí, la mujer más feminista que yo he conocido, sin duda ha sido Margaret Thatcher, yo no he conocido un casual, a la vez que es la mujer más clásica de la escena pública política, de la historia moderna de Occidente, es la mujer de hierro en la forma de vestir, en el peinado, en el bolso, era clasismo puro. A mí me parece que, sin duda, cuando se estudia el feminismo, en una de las primeras clases habría que poner el nombre de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher fue presidenta del Reino Unido, rodeada de trescientos y pico tíos. Es que tiene, tiene ovarios la cosa, ¿eh? La foto del parlamento británico cuando lo preside Margaret Thatcher es absolutamente acojonante. Era ella y tíos, ella y tíos. Y encima en el momento más difícil, la historia lo demuestra, en el momento más difícil del Reino Unido, al menos en el último siglo o los dos últimos siglos. Para mí aquello fue puro, puro y duro feminismo. Que una mujer con su bolso y sus rulos tomase el mando del imperio británico en el momento más duro del imperio británico, rodeada solo de tíos. Vamos, vamos. ¿Y cómo tuvo a todos? A Bela. Me recuerda a mi tía Balbina. Los tuvo a todos a Laya. Sin duda, para mí es una gran luchadora del feminismo. Para mí otra gran feminista, grandísima feminista, sin duda, fue la madre Teresa de Calcuta. Yo estuve en el África subsahariana, en las misiones de las monjas de Calcuta. Y sin duda, es el recuerdo de los recuerdos, de todos los recuerdos de mi vida. Sí me impactó lo que me encontré en Benin, en uno de los países más pobres del mundo. Aquellos diez días jamás imaginé que podía impactarme tanto el fondo del pozo del fondo del pozo del fondo del pozo, porque estas mujeres están en lo último de lo último de lo último de lo peor del planeta. Y cuando yo llegué a la congregación de Calcuta en Benin, se me pusieron los pelos de todo el cuerpo como escarpias. Me di cuenta que yo no estaba preparado para ver aquello en vivo y en directo. Y por eso ni me lo he quitado ni me lo quitaré en mi vida, de mi cabeza. Y esa mujer que sirvió de referencia a muchas mujeres que a través de la solidaridad humana demostraron un feminismo en todo el mundo, porque fue ejemplo y espejo de mujeres y de hombres. en todo el mundo, pues a mí me parece que fue una grandísima feminista. Y de la era moderna de los últimos años, en mi país la feminista de las feministas a mí me ha parecido Isabel Díaz Ayuso. Yo la llamo, desde que lo leí en un artículo, al principio, la emperatriz de Lavapiés. Sabéis que ayer ha perdido a un hijo pocas semanas, evidentemente. ¿Otos semanas? Ocho semanas, evidentemente. Pues mejor, si está de perderse, mejor a las ocho semanas que a las dieciséis o que a las treinta y dos, evidentemente. Creo que algo ayudará que ese proceso sea cuanto antes, aunque solo sea porque ha dejado menos espacio a las ilusiones. Lo perdió a las ocho semanas. Nos enteramos ayer a través de mucha discreción. Fue una noticia así como muy discreta y nada más saberse, pues no os podéis ni imaginar, bueno, si os lo imagináis, la pila de imbéciles, por no decir hijos de la gran puta, que a través de las redes sociales empezaron a decir unas andeces brutales. ¿Cómo sería la cosa que incluso algunas, pues a partir de ese momento han tenido, a bien, me alegro, aunque haya mucho de postureo, me alegro que algunas de sus máximas rivales mediáticas y políticas hayan tenido, me alegro y lo aplaudo, gestos de complicidad con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí, chicos, no tiene que ser plato de buen gusto, y más cuando es tu primer hijo, cuando supongo lo has soñado, posiblemente es de que era una mozuka, por muchas y variadas razones no tengo que perder un segundo lo que tiene que suponer para una madre y seguro que para su pareja, no en la misma escala, por supuesto, pero también su pareja, estoy seguro, solo faltaba, y también me quiero acordar de ella, sea quien sea, porque no sé ni quién es la verdad, y soy sincero, no sé ni quién es su pareja, pero no la han tenido que pasar bien, y lo que quiero es, pues, aprovechar para mandarles todo el ánimo del mundo, especialmente a ella, Isabel Díaz Ayuso, porque me gusta la gente valiente, y en tiempos de cobardía, esta mujer mostró una valentía que fue reconocida en el mundo entero, por mucho que traten de ocultarlo, la gestión del COVID de Madrid, con esta mujer valiente al frente, sirvió para el reconocimiento mundial, pero mundial, de la prensa de todo el planeta, y cuando los tiempos los domina la cobardía y la mentira, que una mujer hiciese aquel ejercicio de valentía para defender a los suyos, a los madrileños, pues, sinceramente, me pareció un acto de feminismo brutal, multiplicado por dos, teniendo en cuenta que quien más la puteó fue su propio gobierno, el gobierno de su país, teniendo en cuenta que fue acosada de forma vomitiva, solo porque quería defender la libertad de los ciudadanos de Madrid, y cuando todo el mundo solo apostara por caminos de cobardía. Por eso hoy, que es un día especial para ella, hoy que es un día en el que uno quiere mostrar una cercanía solo humana y de solidaridad por lo que ha vivido, aprovecho para brindar con un Monterreal cepas viejas de bodegas riojanas, por una mujer valiente, que hoy ya estaba al pie del cañón, y a la que siempre agradeceré su feminismo, mostrado a través de la valentía contra todo y contra todos, en tiempos en los que España estuvo dominada por la mentira y la cobardía. Brindo por ti, Isabel, un beso muy grande, y bienvenida de nuevo al Rock and Roll. ¡Gracias!